Y el ministro de gobierno, Arturo Aurillo, advierte que no se permitirá ningún tipo de acto racista o discriminatorio. Ni en Cochabamba, ni en las ciudades, ni en el campo, ni en el trópico, no se van a permitir dos cosas. Ni racismo, discriminación, ni tampoco ningún movimiento irregular o milicias. No se van a permitir, estoy absolutamente claro con ello. La actitud con la que fueron expulsadas algunas personas de la plaza de Calacala es cuestionada por el ministro de gobierno, que advirtió que no se tolerará hechos de discriminación y violencia. Sin embargo, afirmó que iniciaron las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. No podemos permitir violencia de ningún lado, de ningún lado, por el amor de Dios. Entonces, esa gente ha sido muy útil para Cochabamba. Ha defendido a los cochabambinos. Pero basta. No vamos a permitir que de ahí saltemos a tener milicias o tener gente que crea con derechos. No, 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 no. Eso no va a suceder. Yo les garantizo que eso no va a suceder. Arturo Murillo pide a la resistencia hacer sus trámites para convertirse en un grupo de seguridad y prestar servicios, o caso contrario, convertirse en una asociación de motociclistas. Sin embargo, no pueden realizar ningún acto que empañe la tranquilidad de la población.